algo simpático vale que ya creo que lo hicimos en una de las clases maria jose es simpático que ponerle creatividad a eso y lo que surja que sea divertido vamos a ver vamos a ver si primero porque si no decidme vuestros horóscopos primero rebeca escorpio vale escorpio santiago leo anda igual que yo leo muy bien maria josé vicente capricornio vale jirán libre libre holga escorpio y ya aprovecho para decir que mañana es mi cumpleaños maria josé tauro tauro y actis libra en concreto en acuario y cáncer oh qué mezcla qué mezcla bueno jazz aries aries me encanta bueno pues ahora un momentito ok venga rebeca del 1 al 8 un número al 8 el 3 el 3 rebeca vale escorpión curiosamente santiago del 1 al 8 el 1 el 1 el 1 escorpio actis actis del 1 al 8 6 el 6 leo maria josé maria josé el 4 el 4 libra maria josé vicente el 7 libra nos queda jazz sí sí este dije aries o yo escojo o como está sí escoge entre el 5 el 2 o el 8 el 5 el 5 capricornio y el 5 capricornio nos queda quien nos queda jazz ya lo has dicho gibran gibran el 2 el 2 el 2 que sería tauro y nos queda Olga ¿no? sí ¿qué número? bueno el que queda es el el 8 ¿no? sí aries vale vale venga pues ya tenéis cada uno un horóscopo no el vuestro sino el que os ha tocado y ahora lo que hacéis es la predicción de ese horóscopo para la semana que viene ¿para cada día de la semana? no, no para la semana que viene tendré bueno una semana con esto con lo otro aquello amor dinero trabajo todo lo que se os ocurra ponerle las cosas complicadillas también o sea que que haya de todo y tirando para divertido ¿no? es lo que querías divertido 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 creativo para ese horóscopo que os ha tocado ya está ya tenemos ya por aquí yo lo he hecho un poco simple a ver Carlos Herbias Virgo dinero dependerá si llueve amor a ver dependerá si llueve el dinero amor solo amor propio viajes aléjese del cementerio durante esta semana yo sé como nunca leo horóscopos que nunca los leo fíjate es una cosa que debería leer profe ya he leído el horóscopo ¿el horóscopo? ya lo tengo el horóscopo venga a ver lo que va saliendo entonces Rebeca ha sido yo de leer el horóscopo pero algo nos ha resonado alguna vez claro cuando veía el ballet y esa revista y el super pop que lo miraba hace mil años venga pues empezamos por Rebeca a ver predicciones para ¿qué signo? Scorpio me tocó Scorpio el mío para ti misma vale bueno Scorpio esta semana se enjuagan los astros se enjuagan ¿eh? se enjuagan se enjuagan los astros espérate que no me veo una torta con tu sonrisa así que no tendrás que preocuparte por nada que no sea descansar aunque a media semana habrá tormenta sentimental te tocará lidiar con varios suertuda al final de la semana más buenas sorpresas de un submarino te llegará ya está ¡Anda! mira yo no sé creo que ahí hay una influencia ¿no? que tú misma para ti misma claro que llegue que llegue hombre lo de los amantes en plural tampoco es simplemente por poner humor muy bien ya está venga Actis ¿sí? querido Leo la luna te viene mal a expectar evita los encuentros amorosos el sol en cuadratura con Júpiter señala escasas ganancias me temo que la conjunción mercurio-sol se pondrán medio bruto casi todas las años ¡ay! que me la goba mejor compra ahora nuestro amuleto zodiacal y repórtate al trabajo como muy malito ¡ay! 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 ¡cómo lo tiene Leo! ¡uy! es un grudo de juicio mejor se las que hago sí Santiago ¿qué qué ruina? yo Leo es que encima vaya previsión que me habéis hecho no mojo no mojo por mucho sábado mucho domingo no mojo qué ruina qué ruina bueno vamos a ver ¿quién se está riendo por ahí? María José María José no te rías bueno cambio de signo Antonio de la Fuente vida acomodada aburrida desde hace años funcionario tanta rutina hizo un aburrimiento que el vinagre corrompiera su existencia solo creía en el horóscopo miró la previsión la previsión para Leo en la próxima semana solo leyó tres palabras cambiarás de signo tal depresión le entró que cuando llegó al andén quiso saltar hasta que una joven rockera lo sujetó el horóscopo no miente eras Leo ahora los escorpios ocupan tu mente que bueno muy creativo que bueno Santiago que creativo genial 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 bueno Gibran si si Mauro viene diciembre cerca vas a tener frío usa chamarras estamos 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 en tiempo de escorpio así que te recomiendo que uses botas altas porque no te van a picar los pies en el amor pues eres Tauro y esto va para siempre no para la siguiente semana eres propenso a que te pongan los cuernos así que mejor ponlos tú primero claro es que yo no me he acordado que era salud tal 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 vez no importa porque ya le podemos decir feliz cumpleaños a Olga o es hasta mañana mañana no faltan dos horitas todavía ok voy a llevar malo de los cuernos Gibran poquito bueno María José Horóscopo Libra salud te espera una semana revuelta como el tiempo atmosférico chubasquero y paraguas y de todo se sale amor deja de esperar el amor imposible pues está más cerca de lo que piensas has probado cerrar los ojos y ver qué imagen aguarda en tu mente dinero el dinero con la inflación vuela en tu bolsillo también trabajo no te mates demasiado porque los sueldos siguen estancados pero no desesperes muy buena muy buena María José genial venga pues ahora María José Vicente me ha tocado también Libra ajá anda te con ojo esta semana pues te lloverá el amor o la pasión por todos lados busca un talismán que atraiga el dinero la fortuna está asegurada tapa tus nalgas que aprieta el frío y resguarda tu garganta mira a lo lejos pues la fortuna acecha y se acerca muy bueno este signo tiene buena predicción venga ahora Olga a ver Aries antes quiero decir que esto no me ha dirigido a la Aries del grupo de aquí porque Aries alégrate vienen momentos importantes e insuperables y la semana que viene serán su culminación en el aunque no todo será bueno porque en el amor y en el dinero a ver no todo será bueno en el amor y en el dinero algo inesperado hará que los pierdas pero en el trabajo disfrutarás de unas inesperadas y largas vacaciones en cuanto a la salud albricias ese cardióloga tan guapa de la que estás tan coladito tomará entre sus manos tu infartado corazón y ahí queda resguardado hasta su último latido oh que bonito bueno ¿ya? si voy ay pero no se me da mucho esto de las cosas graciosas tranquila tranquila yo no me acuerdo de la salud de la fortuna ni de nada a mí las gracias me la hacen de otra manera o sea que imagínate tú tranquila y a mí me ha tocado mi propio horóscopo fíjate si tenés mala suerte ya eso ya me fallo ya y en cuanto a los cuernos no os preocupéis es mejor tener cuernos que colesterol con los cuernos puedes comer huevos con los huevos con el colesterol no puedes comer huevos o sea que buscar el lado positivo claro hay que buscarlo eso está está claro ok tu color para esta semana es el rojo este capricornio perdón tu color para esta semana es el rojo procura tener cerezas o cualquier fruto rojo en tu casa para que puedas culpar preparar a tus familiares de la mancha que dejarás en la carpeta de tu abuela en la escuela o el trabajo deberás ser cuidadoso con el material punzo cortante no prepares la cena recuerda que habrá a ver no recuerda que habrá luna llena y si te cortas podrías teñir la luna y harás enojar a los lobos qué bonito a ver si aquí hay algunos Lola a ver si tuviéramos suerte y alguien me diera un horóscopo a mí un poco mejor me he tenido que autoscoroscopar yo esto no puede ser venga pues vamos Carlos Servías Virgo dinero dependerá si llueve amor solo este si lo leímos amor solo perdón no me he dado cuenta María Jesús María Jesús a ver Libra su elegancia y diplomacia los va a llevar a una situación atípica mejor vestir con minifalda o pantalón corto para evitar enfangarse en algún charco de los que suelen pisar y termina con en el amor lo tendrán complicado con los zapatos llenos de barro cuenten 10 antes de decir amén muy bueno Raquel Martín eligió Géminis amor tus demonios espantarán y sola quedarás salud más bajo no caerás porque en el suelo andarás dinero no recojas perdón no recojas las obras ladronzuela trabajo la semana próxima será y ahora Carlos Servias trabajo sí pero todo el cuerpo no hagas trampas cáncer morirás esta semana resuelve la titularidad de tu seguro de vida ley tu ex intentará dejarte sin sepelio y Alicia como tenemos a Alicia lo tenemos abajo este es de Teli Alicia submarino de hojalata trabajo tanto que dormirás de lo lindo amor no esperes al príncipe azul amplía la gama de colores y el rango qué buena dinero pues lo de siempre poco por eso será el mejor momento para ponerte a dieta ya te he ido qué buena Alicia mira riéndose ajajaja Adkis qué bueno qué bueno Alicia genial sí 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 ha triunfado Adkis el tuyo sí y Alicia la Lidia magistral bueno genial bueno es que yo nunca había hecho un horóscopo para que tú veas como hace 30 años que no leo un horóscopo es que no me acordaba ni que era Salud ni Amor para que tú veas nunca te acostarás sin saber nada nuevo claro pero fíjate que aún sin tener bueno en el tiempo se perdió lo del horóscopo que tú decías que no no lo retomaste no pero algo se queda ahí algo resuelto algo de que te pasará esto no sé qué y ya está bueno no sé quién ha quién ha salido que no no que es una idea muy buena es una cosa muy práctica para hacer en todos los géneros te quiero decir o sea ponerte ahí hombre tampoco para pasarte la vida haciendo horóscopos pero que es que no lo había pensado nunca ¿sabes lo que te quiero decir? sí pero bueno es poner un poco en jaque a la mente y trabajarla y hacer cosas distintas y y ahí pues surgen ideas surgen muchas cosas que no solamente a la hora de escribir sino fuera de de la escritura todo eso se se ve también claro yo creo que yo creo que la mayoría mira buenas muchas gracias maravilloso taller gracias Alicia que que no sabemos hasta qué punto y es verdad estamos perdiendo el ejercicio de escribir a mano sí y es súper importante es que es importantísimo y y de leer gente no lee casi casi sí y aún leer pues yo qué sé se lee en cualquier cosita o incluso vamos leyendo en la pantalla o lo que sea pero escribir que escribir bueno y cartas han dejado de existir ya no existen muy pocas muy pocas yo creo que este año solo he escrito una carta realmente carta carta o sea nada más en todo el año por ejemplo se mandan los e-mails pero vosotros tendréis guardadas cartas de a lo mejor Gibran y Jazz que son más jóvenes no pero de cuando éramos jóvenes tú tienes que tener cartas porque yo soy del 73 y tengo cartas con su matasellos y Lola y todos hemos escrito cartas y nos han contestado y había que esperar esa semana primera sí a mí me encantan las cartas te encantan me encantan las cartas y todo lo que son películas novelas a donde va la carta como personaje me encantan me encantan sí hay una película que se llama cartas a ¿cómo se llamaba esta? a Julieta así se llama la película cartas a Julieta entonces es una pared en Italia a donde las mujeres describen a Julieta a la de Romeo y Julieta en Verona les escriben cartas a Julieta hablando de su amor pidiendo su amor buscando su amor queriéndole decir algo a su amor entonces hay un grupo de mujeres que recogen del muro las cartas y se dedican a contestarle a las personas que la mandaron la película es maravillosa me encanta y aparte está la historia de ella con su galán que finalmente al llegar a Verona y se las dejo ahí para que vayan a ver la película te ponen aquí te dan bueno te dicen cosas bonitas de todo muchas gracias sí y con preguntas tatatatam el siguiente para cuando claro Alicia esperamos que sea muy pronto y te felicita Lola desde Perú desde Lima desde Berí gracias gracias Carlos también gracias bueno pues ha sido un disfrute escucharos impresionante impresionante la diferencia que hay la personalidad la creatividad como os movéis cada uno con con personalidades muy definidas lo que se llama estilos ¿no? estilos estilos Santiago sí que la pajarita de Actis que un placer un verdadero placer de verdad igualmente muchísimas gracias a todos cuidaros mucho besitos gracias a los que han participado verdad Lola gracias a todos a la jefa que está por ahí la directora por ahí no ha podido estar Olga ni María pero le mandamos también un besito un besito mira también para cerrar mi primera experiencia en taller para mí también René nunca he visto en un taller muchas gracias muchas gracias ha sido un placer tenerte Lola de verdad siempre se disfruta muchísimo en tus clases bueno pues muchas gracias también porque creo que lo has llevado muy bien no encasillando un estilo para todos sino dejando que cada uno sea libre y que cada uno suelte su estilo que es lo que se llama esto simplemente darle una clave y que desarrolle la clave no esta gente que te vende como ser un gran bestseller y estas cosas raras y en realidad no eres un escritor eres una marioneta de lo que te pidan un escritor además no es escritor es siempre un aprendiz y en ese camino tenemos que estar todos muchas gracias por la tarde tan bonita que nos has dado gracias Santiago yo concuerdo con las palabras de Santiago es decir yo creo que para escribir no hay una fórmula aquí la trama aquí el desenlace aquí no sé cada escrito es diferente y el mismo autor cada novela es completamente diferente y bueno yo creo que lo bueno está en sorprendernos con cada escrito ahí está querida Lola muchísimas gracias yo no no suelo hacerme expectativas de las cosas así es que entré al taller sin expectativas pero me voy tan maravillada tan gratificada y sobre todo tan motivada porque nunca esperé que mi mente fuera retada una tras otra tras otra en tan en tan breve tiempo y que mis sentimientos también porque esto de de escribir si no van los sentimientos en la punta de la pluma la pluma va a decir muy poco y te agradezco infinito en verdad que la luz brilla a tu espalda que maravilloso taller muy agradecida muy agradecida y muy agradecida gracias 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 que bueno pues cuídate mucho Lola y que nos veamos muchas maldades Gibran no sé si queréis decir algo Olga Jazz si yo también muy agradecida muchas gracias bueno que hable Olga por la por esta experiencia porque yo también al igual que han dicho ahí es mi primera experiencia en un taller de escritura y aunque haya sido de esa manera así de forma virtual he estado muy cómoda me he sentido entre amigos y he disfrutado mucho de la escritura y también de poder escuchar a mis otros compañeros relatar o leer sus propios escritos ha sido una experiencia muy gratificante hola aquí Gibran yo ah sí pues gracias no más gracias por el dolor de cabeza espero otro pronto cuidado con lo que deseas que llega Mari y te echa los polvitos mágicos muchas gracias a vosotros oye le cantamos el cumpleaños feliz a Olga por favor venga venga cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz una venida te llevas uno para cada vez es un cumpleaños creativo el cumpleaños el cumpleaños el cumpleaños hoy por el día de tu canto las cantamos las cantamos a ti desde el tiempo desde el tiempo mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se ya se ya se ahora sí te va a doble la cabeza Jive desde el año ya no se ha dejado la garganta y ya es vamos note que es muy bonito y además cumplir es lo más bonito que nos cuesta mucho cumplirlos sí sí y que lo habéis cantado con mucha pasión eso sí ya te digo cada uno a nuestra bola pero mira además Alicia te felicita más José te da las gracias está tomando contigo es un súper cumpleaños Olga en un súper taller un regalo vamos todo todo super muchas gracias mejor seguimos escribiendo que no se nos da muy bien si hay que cantar hay que cantar otra cosa que el público entienda si no entiende de canto por mucho que cante no pasa no no es que no pero cantamos muy bien que coño cada uno efectivamente es que los otros no lo entienden ya te digo somos unos incomprendidos además Carlos le dice un regalo para todos este taller pues claro mira que regalanzas ha llevado gracias gracias bueno muchísimas gracias de paraya en serio cuidaros mucho Olga un millón de gracias por esta uy Olga perdón Lola es que entre Lola Olga madre mía y todos los niños en la cabeza es un placer aprender de ti con todos estos y gracias Santiago que te quiero gracias María José cuidaros mucho encantada de conocerte la otra María José miadquis preciosa un abrazo pleno corazón como tú dices y Olga y Gibran y ya cuidaros bueno y a la jefa que está por ahí pululando pues gracias cuidaros mucho nos vemos hasta el próximo taller chau 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 bye bye bye